Muy bien, se viene una nueva edición de Premio Destacado 2022 y para que nos cuente cómo viene todo ese proceso que ya estábamos en la recta final, ¿no? Prácticamente recibimos a Valentina Quagliotti, directora de ICUSI, y también recibimos al mago Daniel K., que es conductora más del evento que se va a realizar ahora en poquitas horas. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ya quedaron los finales, los finalistas. Ya conocimos las cuatro historias de los destacados 2022, que realmente es impresionante ver cómo ya estamos en la sexta edición y te seguís sorprendiendo, ¿no? Cómo cada año igual hay historias increíbles, nuevas, temas diferentes. Y bueno, ahora estamos en plena votación. Hasta mañana, a las 23 y 59, se puede votar por uno de estos cuatro finalistas. ¿Dónde puede ver la gente las historias? ¿Dónde puede votar? ¿Cómo tiene que ser? Para ver las historias pueden entrar en premiodestacados.com o en nuestras redes sociales, arroba destacados UI. Y ahí pueden conocer las historias de Gerardo, Selva, Ramón y Valeria. Que capaz que Dani podés contar un poco más, si querés. Le contanos un poco más cada una. Feliz. Feliz de participar por segundo año y de tener estas historias, que ya las estuvimos compartiendo. Hasta la semana pasada compartimos una vez por semana una de las historias. Están subidas las cuatro historias, muy emotivas y lo que se disfruta es primero cuando mostramos las historias en vivo, es toda esa respuesta que tiene la gente. O sea, las visualizaciones que tiene a lo largo de la semana esas historias, porque ellos, el público es el que nos ayuda también a compartir cada una de las historias. Y bueno, desde Rivera, de Canelones, de Montevideo, historias bien diferentes. Y este año tenemos dos hombres, dos mujeres, un jubilado, una chica de Rivera, historias muy distintas. Ahí está. Contándonos un poquito más de cada historia. Hablarnos de cada una de ellas. Bueno, por un lado tenemos a Gerardo, que es de, por acá cerca del Prado, de Montevideo, que él tiene un proyecto de una escuelita inclusiva para niños y jóvenes con TEA, una escuela de fútbol inclusiva. Entonces, él tiene dos hijos que tienen diferentes desafíos y se dio cuenta de que de repente con el babyfútbol no se llevaban muy bien, les explicaba de que sea más competitivo y no tan como de disfrute. Y bueno, armó esta escuelita de fútbol inclusiva para niños con TEA y bueno, es un placer verlo, escucharlo hablar. ¿Viste? Como él también propone esto de tener empatía, de que de repente uno estás, no sé, en la calle y ves a un niño como teniendo un berrinche y capaz que criticás a la madre o al padre porque decís, paga, no sabe controlar el hijo y quizás es una persona, un niño con TEA que está teniendo una crisis y como uno tiene que aprender a no juzgar y empatizar. Claro. Después tenemos a Ramón que es de Canelones, Ramón es un productor rural ya jubilado, que es de la zona y él solamente pudo ir a la escuela, a la escuela pública, una escuela que era en su época una escuela granja y siento como esa necesidad de devolver a la escuela la formación que recibió que fue la única que tuvo. Y entonces armó una huerta y un museo dentro de esa escuela y todas las semanas se lo va a enseñar a los niños sobre la huerta. Que él nos decía, la verdad, o sea, no es solo la huerta sino enseñarles a cuidar los recursos naturales, a la alimentación y decía, no hay nada que me emocione más como cuando vuelven esas fotos de la pascualina con la selga de la escuela y saber que eso permea en las familias y bueno, la verdad que es un placer escucharlo también a Ramón. Luego tenemos a Valeria, ella es de Rivera, en realidad es de Montevideo pero hace un tiempo que vive en Rivera, es una mujer ciega que cuando llegó a Rivera se dio cuenta de que, o sea, como que no se encontraba con otras personas ciegas y decía, no puede ser que no haya, pero el tema es que como no había de repente los recursos o los espacios para que se encontraran, estaban cada una en sus casas o en sus casas o en sus casas, entonces ella armó un proyecto para personas ciegas o de baja visión que también pasa a personas adultas que van perdiendo la visión donde lo que busca es rehabilitarlos, enseñarles a usar el bastón, enseñarles braille y cosas desde cocinar, cortar, bueno, de todo un poco y tiene actividades como educación física también. Para tener independencia también y transmitirle la alegría por eso es lo que comunica Valeria con su proyecto aparte se llama Ver del alma es esto de transmitirles alegría que se puede estar feliz que se puede hacer cosas por más que no tengas sentido explotar todos los demás sentidos ella de hecho a los 18 años quedó ciega no es una persona que nació ciega entonces es fuerte también escucharla y ella decía yo soy una atrevida de la vida porque va y lucha y realmente vas y es impresionante verlos bailando y divirtiéndose y se convirtió en un lugar de encuentro y después tenemos a Selva que es de Montevideo Selva Taveira ella trabaja como auxiliar de enfermería en el hospital Vilar de Bo y es difícil de explicar el proyecto de Selva para mí porque no es esto de bueno un espacio un día unas horas su proyecto es como que muchos proyectos en definitiva lo que ella se propuso es rehabilitar a los usuarios de Vilar de Bo que están institucionalizados que tienen para muchos años por temas judiciales y demás y entonces se propuso ir paso a paso entonces primero logró una casa de medio camino lograr que algunos que estaban preparados tuvieran esa transición antes de devolver a la sociedad digamos y después logró otro proyecto que es un lavadero cooperativa donde también trabajan para que ellos pudieran tener su independencia también económica y ahora están trabajando por la casa la vivienda definitiva consideran un espacio que les cedieron y ahora tienen que construir esos apartamentos donde estas personas puedan finalmente vivir ahí y en comunidad también con otras personas que no necesariamente sean usuarios del Vilar de Bo premios destacados obviamente además de visibilizar el proyecto de cada uno de esas personas también ofrece una suma de dinero que también es importante para quien gana para su proyecto pero además existe otros mecanismos de ayuda para ese proyecto que no nos vemos pero que están ahí pendientes durante todo el año contanos eso Valentina totalmente la idea de nosotros yo creo que destacados fue como que tomando una forma que de repente no esperábamos parte como un premio que reconoce y da a conocer estas historias pero nos dimos cuenta que había muchas necesidades entonces vamos intentando año a año potenciar esa parte que es como la academia social que le llamamos nosotros entonces como decía Dani durante todo el ciclo desde que abrimos la postulación por ejemplo bueno entre perdón que cerramos la postulación y anunciamos los finalistas este año hicimos algo nuevo que fue hacer una capacitación para todos los postulados que cumplían con los requisitos que podían o no quedar como finalistas no sabíamos porque el jurado estaba deliberando pero ya les dimos algunas herramientas como para bueno sea donde sea que estés y estés haciendo algo poder ya potenciar tu proyecto y después una vez que anunciamos que Dani anunció los cuatro finalistas hasta ahora que están bueno veniendo para Montevideo los que son del interior y tienen la gala el miércoles les dimos distintas como capacitaciones mentorías talleres en una academia virtual donde semana a semana la idea era eso bueno ver dónde están a dónde quieren llegar qué necesitan y cómo los ayudábamos a llegar a eso y entonces ahí bueno ellos van detectando gente que quieren contactar donaciones que precisan cosas en las que precisan voluntarios y bueno y vamos articulando la novedad también este año es que ahora bueno mañana vienen a Montevideo tienen toda una jornada todo el día también con talleres capacitaciones y encuentros también entre ellos la idea es ir armando comunidad entre destacados de otras ediciones los del jurado las empresas que eso está bueno la gala es el miércoles pero después el que gane va a tener un acompañamiento específico para ver cómo usar el premio pero los que no ganen también van a tener un acompañamiento para ver cómo los ayudamos a encontrar esos recursos herramientas que son fundamentales más allá del dinero de que de repente hay fondos que pueden aplicar para tener dinero o gente que nos escribe bueno quiero ayudar como en especies o voluntarios eso también está bueno recién decías lo de la virtualidad cómo ha venido a jugar en favor esto porque de repente ese tipo de capacitaciones que de repente es difícil llegar a Paisandú llegar a Rivera llegar a esos destacados que son del interior el tema de justamente la virtualidad y venir y tener ese tipo de capacitación es fundamental no es impresionante y también como que te hace ver el compromiso de todos los que hacemos destacados de alguna manera porque yo siempre digo las empresas no son sponsors que financian el proyecto realmente se sumaron como mentores estuvieron escuchando a los destacados qué necesitan dónde están y bueno a ver qué pasa este año pero el año pasado nos pasaron cosas concretas como por ejemplo de esas mentorías surgía que un destacado mencionaba una necesidad por ejemplo el año pasado Geraldine de Jung mencionó que había un niño de salto que había que operarlo y que necesitaba y una de las empresas dijo bueno le pago la operación o sea surgen por ese vínculo por ese encuentro real que no es y por ese seguimiento es una habilidiera también para poder mostrarse para ver otras realidades entonces bueno te das cuenta que los que están en el jurado que están muy en contacto con la sociedad civil también les acercan contactos o les dan capacitaciones hay una red muy linda que se va armando y eso es lo que buscamos bueno decías que hasta mañana hay posibilidad de votar y el miércoles cómo va a ser el evento bueno el miércoles va a ser el evento presencial en el teatro de MUBI con la conducción de Daniel K que nos vuelve a acompañar va a ser mágico ya te digo va a ser mágico mágico y emotivo también una cosa que quería hablar es el compromiso que tienen a veces otros finalistas destacados que quizás no ganaron pero que están siempre comprometidos con la causa por ejemplo para mañana el miércoles vamos a tener un finalista de otro año que va a estar ayudando para los chicos con TEA que van a estar presentando presentes en ese evento o sea que estamos están todos las empresas los embajadores todos comprometidos el miércoles a las 20 horas están invitados todos para verlo en vivo y 20.30 va a ser online transmitido para todo el Uruguay donde vamos a poder disfrutar de esa gala que como les decía va a ser muy emotiva porque las cuatro historias están súper lindas y se va a ver enseguida el apoyo que hay entre ellos no importa quien gane entre ellos están siempre metidos es decir vamos a apoyar y vamos a ver para poder sacar adelante al Uruguay ahí se nota realmente la solidaridad de todos Valentina repetimos entonces las redes por donde pueden entonces arroba destacadosui estamos en Twitter Instagram Facebook y Youtube ahí pueden votar o sea van a ver la información para votar pero si no entrando a premiosestacados.com hasta mañana a las 23.59 pueden votar por uno de los cuatro el ganador se lleva 300.000 pesos y para seguir la gala por cualquiera de nuestras redes sociales arroba destacadosui el miércoles los que van presencialmente llegan a las 20 horas y el streaming empieza a las 20.30 horas gracias el espacio también porque esto también es importante gracias nos vamos a la pausa un pausito y ya venimos dale